¡Mucho, Kata, mucho! ¡Escota, mijo! ¡Escota! ¡Mucho, Kata! ¡Muchas gracias! ¡Escota, mijo! ¡Te la dio, mijo! ¡Te la dio! ¿Qué sientes? ¿Qué sientes, carajo? Muchas gracias señora Es que que bueno mi hijo Viste como viste Dile gracias Cota Gracias Cota Cótela, lúcela we Ve, ve Ve tú Mira nada más Dale gracias también a tu amigo Que pudimos hacer todo esto Dale Felicidades hijo